Última hora, parecemos a divinos amigos, ya que esta noticia que les traemos ya la habíamos anticipado en una noticia anterior del canal. Bueno mis amigos como les venía contando, que después de que sin aviso alguno, apareciera en su resort de Mara Lago del Patriota, Nick Fuentes se ha vuelto contra el Patriota pocos días después de asistir a una cena con el expresidente en su resort. En una serie de publicaciones de Telegram, Fuentes pidió un nuevo candidato de extrema derecha para superar a Trump en 2024, mientras cuestionaba que sacarían los cristianos estadounidenses y haría una nueva Casa Blanca. Fuentes, que siente desdén por los principales republicanos, fue invitado por el rapero Kanye West, ahora conocido como Ye, el martes por la noche a llegarle de sorpresa al titán a su resort. Siento vergüenza ajena amigos, de solo pensar que llegara a una casa sin ser invitado. Qué incomodo tuvo que ser para el Patriota. Amigos, Fuentes, de 24 años, partidario vocal del movimiento MAGA, ahora se ha vuelto contra su antiguo héroe. Él dijo, los medios conservadores especulan que Ye y yo estamos siendo utilizados para lastimar a Trump. Es al revés. Qué ironía la de Fuentes amigos. Y agregó Fuentes, que él no dejó el movimiento MAGA. El movimiento MAGA lo sacó a él. Y vuelvo a preguntarme mis amigos, ¿por qué será? Y no será más bien que lo que busca este personaje es impulsar su fama utilizando al titán como trampolín, y de paso implantar la cizaña para que nuestro titán se haga a un lado. En una publicación separada, Fuentes afirmó que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, parece ser el candidato ideal y una buena alternativa de extrema derecha para él. El titán afirmó que no conocía a Fuentes durante su reunión con Ye, quien también hizo comentarios inapropiados, pero no llegó a denunciar al nacionalista blanco. Y tú dime qué opinas. ¿Qué es lo que realmente está buscando Fuentes? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.